Noticias de Última Hora Son imágenes captadas amigos hace pocos minutos que compartimos con ustedes, reiteramos la información, se reportan disturbios en el centro de rehabilitación número 2 de Esmeraldas, personas señalan que se escuchan detonaciones de bombas lacrimógenas en el interior del complejo carcelario al norte del país. En el centro de privación de libertad, centro de rehabilitación número 2 de Esmeraldas, amigos, más adelante les tendremos algunos detalles, es una noticia urgente que compartimos con ustedes.